Marcos Galperín duro contra el Banco Central tras el cambio en el Devin. No lo van a romper. Dice que a través de su cuenta oficial de ex de Twitter, el fundador de Mercado Libre se refirió de manera personal a la nueva regulación del Banco Central sobre el cambio en medios de pago. Y es que justamente, acá por ejemplo un periodista decía una de las pocas cosas que funcionaba bien en este bendito país es Mercado Pago, donde Marcos Galperín y de una billetera virtual inclusiva que usan desde grandes empresas hasta el verdulero, ¿Cómo no podría ser de otra manera? Lo agarraron los políticos y lo rompieron. Dios mío. Bueno, tienen toda la razón. Toda la razón, nada más que agregar. O sea, todo lo que tocan lo rompen.